¿Qué tal? Muy buenos días. Compañeros, gracias por acompañarnos a esta novena sesión, comisión, perdón, edilicia de promoción del desarrollo económico y turismo, hoy martes 18 de junio de 2019. Siendo las 9 con 15 minutos, damos por iniciada esta comisión. Gracias. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le informo que estamos 4 de los 7 integrantes de esta comisión. Perfecto. Voy a dar lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración del quórum. Propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud de la licenciada Claudia del Carmen Navarro Loza, jefa de turismo, para modificar el acuerdo de ayuntamiento en el que se establece y se lleve a cabo la feria de Tejiva en esta ciudad del 19 a 21 de octubre del presente, para modificar la fecha del 18 al 20 de octubre del año en curso. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, cláusula. Perfecto. ¿Quién está de acuerdo? 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 Punto número 3, solicitud de la licenciada Claudia del Carmen Navarro Loza, jefa de turismo, para modificar el acuerdo de ayuntamiento en el que se establece y se lleve a cabo la feria de Tejiva en esta ciudad del 19 al 21 de octubre del presente, para modificar la fecha del 18 al 20 de octubre del año en curso. Muy bien, gracias, señor Arturo. Miren, el tema es que nos reunimos con los cuatro tequileres que están como concesionarios en el núcleo de la feria y al mismo tiempo invitamos a otros diez tequileres de Patetlán y de la zona. Y invitamos a Gabriela. Gabriela es la jefa de como de Relaciones Públicas y Eventos en el Consejo Regulador de Tequila, en Guadalajara. Entonces los invitamos a todos para publicarles el proyecto que traían, ya lo habíamos publicado antes, ahí se dieron las fechas. Entonces Gabriela, del Consejo Regulador, nos decía que en julio no nos conviene hacerlo porque, número uno, porque llueve. Número dos, porque las universidades están de vacaciones y el principal interés es que los chavos de universidad puedan acompañarnos porque va a ser, no va a ser una feria como para tomar, o sea, va a ser una feria para conocer los tipos y procesos de tequila que tenemos en la región. Que más que nada, el número uno para darlo a conocer es el tequila burbe, que muchísimas tequilas lo tienen y lo conocemos. Entonces, ya haciendo consenso con todos, decidimos que la fecha fuera 18 o 20 de octubre, que ya no nos llueve y el Consejo Regulador de Tequila se comprometió a echarnos la mano a atraer gente. Y nos van a ayudar ellos con eventos. Vamos a bajar el recurso que ya habíamos hecho con el Acuerdo de Ayuntamiento por medio de Producción Económica Estatal. Y todos los tequileros también van a aportar una parte y van a abrir listas razas. Y entre todos los tequileros que van a ser 12, aproximadamente, ellos van a hacer un evento dentro de Ayuntamiento. Lo único que queremos hacer ahorita es el cambio de fecha porque no nos da el tiempo por la lluvia. Están cambiando 3 días, ¿no? No, es mes. Era el 11 de julio y lo cambiamos del 18 de octubre. Se cambia de julio a octubre. Se cambia de julio a octubre. Porque octubre nos da mejor. Claro. Ay, si no hacen mejor las cosas, yo no tengo ningún problema. Sí, pero ya tenemos un tiempo para el Regulador de Tequila. Sí, ella nos está regulando todos, no lo estamos haciendo solos. Bueno, es por medio del Consejo Regulador. Entonces, quien esté de acuerdo, Luis Arturo, tu voto nada más. Quien esté de acuerdo, a favor de levantarse la mano. De modificar las flechas, para que se mueran las flechas. De modificar también. Ajá. Adelante, aquí está. Aquí está el dictamen de la palabra, por si quieren ver la postularía. Sí, tenía que ser ahorita para que el cárcel traje de lo que le di. De la sesión. ¿Qué pasa? Sí. 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 Si quieren, les voy a ir bien el dictamen, ¿cómo me quedaría? Dice, se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 267-2018-2021, solo en lo que respecta a la fecha para llevar a cabo la fe de tequila en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Salisco, para que se realice del 18 al 20 de octubre del presente, con un horario de 12 del día a 23 horas, y no del 19 al 21 de julio del año curso, como se había porque estaba previamente. Cabe señalar que en lo que respecta a los demás términos del acuerdo, quedan sin ninguna modificación. O sea, únicamente estamos caminando la fecha. Solamente la fecha. Todo sigue igual. ¿La pregunta para reciclar? No, sigue el punto que no me punto varios. Siguiente punto es puntos varios. No me acuerdo. Y siguiente punto es la traición. Perfecto. Muy bien. Siendo las 9 horas con 20 minutos del martes 18 de junio, damos por terminada esta novena comisión de promoción del desarrollo económico y turismo. Gracias.